Bueno, en AMEC tenemos varios servicios, somos conocidos por el servicio de acompañantes y también por el servicio de recreación, haciendo paseos y demás, pero también tenemos el servicio de terapias Thai, terapias Thai de domicilio, que consiste en nosotros llevar a nuestra terapeuta tailandesa al domicilio del cliente para realizarse una terapia de origen tailandés, tal como la terapeuta, que le aporta múltiples beneficios, tanto en la salud física como mental y emocional. Y el masaje tailandés es conocido mundialmente por sus beneficios y por su técnica tan particular. Es un masaje bien distinto de lo que podemos llegar a encontrar en cualquier centro de masajes en plaza. Es un masaje que apunta a la persona en su todo, no solamente está buscando descontracturar un músculo, sino que es algo mucho más holístico. Tenemos distintas opciones de masaje que la persona puede elegir según lo que está buscando. Un objetivo puede ser descontracturar algún músculo y aliviar algún dolor, pero también apuntamos a relajar y disminuir el estrés y la ansiedad, a mejorar el sueño, a dar movilidad y flexibilidad en las articulaciones. Entonces, bueno, hay distintos objetivos que se pueden ir cumpliendo a través de las distintas técnicas de masaje que podemos ofrecer. En este contexto de pandemia estamos justamente tomando todos los recaudos posibles en cuanto a lo sanitario. Obviamente todos los materiales que llevamos, que son bastantes, porque tratamos de que la persona esté súper cómoda y proveer nosotros de todo lo necesario y que ellos no tengan que preparar nada de antemano. Pero bueno, eso implica un montón de materiales que todos tienen que ser obviamente desinfectados y lavados, previo y posterior a cada uso para asegurar la desinfección. La terapeuta obviamente usa tapabocas durante toda la sesión, desde que llega hasta que se va del domicilio. Estamos sanitizando los zapatos antes de entrar, estamos tomando temperatura antes de entrar al domicilio y nosotros hacemos lo mismo con las terapeutas. Entonces sí, tratamos de tener todos los cuidados para poder seguir brindando este servicio que creemos que es súper importante y que aporta mucho bienestar. Este servicio es para todo público, no es solamente para los socios de AMEC. Si bien estos últimos tienen un beneficio en cuanto al precio, pero es abierto a todo público e incluso cualquier persona lo puede tener. O sea, no tenemos muchos condicionantes que impidan que alguien pueda tener una terapia que está ahí porque, bueno, nosotros podemos adaptar las terapias a las personas. Capaz que alguien tiene, no sé, una prótesis de rodilla y no se puede tocar esa zona porque tiene algún dolor, perfecto. Se evita esa zona. Vamos teniendo en cuenta cada una de las características de nuestros clientes para poder ajustar la terapia y que sea personalizada y específica para su caso.